muy buenas tardes hola buenas vamos a ver hoy sí que queremos volver a que comprueben y nos digan si se escucha y se ve clarito porque porque tenemos unos micros nuevos que estamos estrenando y es la primera vez que los usamos y es la primera vez que los usamos así que no sabemos si bueno si está la entrada de audio funcionando si no funcionan díganos en el chat que no y los cortamos y ponemos el de la computadora como siempre así que vamos a esperar un minutito entre que entra la gente y entre que alguien nos diga en el chat si los micros están funcionando escribile a mi hermano igual para que nos diga directo al toque así que cómo están todo bien nosotros como veis estamos de vuelta en la furgo y cambiamos de fondo que siempre estábamos sentados ahí acá de susana acá desde uruguay y si funciona si funciona si funciona pone muchísimas gracias susana ya tenía miedo a ver luis carlos hola buenos desde buenas tardes luis carlos vamos a ver si alguien más nos comprueba que el audio está funcionando la cámara todo la conexión voy a poner acá de hecho se escucha bien te están diciendo si funciona todo audio confirmado confirmado que está funcionando sí muy bien empezamos otra vez entonces muy buenas a todos muy buenas tardes qué tal están las tardes buenas noches y buenos días así que ya sé y escucha perfecto buenísimo saber eso porque como les decimos rompimos el chanchito un poco ahora en las fiestas y nos auto regalamos unos micros para invertir en ustedes y en que podamos hacer este tipo de cosas ya no tener otra vez en la jeta la computadora y poder armar el sofá y estar más más cómodos y se vienen cositas gracias a esto vamos a hacer directos en la calle en parque vamos a hacer muchísimas cosas así que invirtiendo un poquito en el plan pangea nos estamos mimando bueno querés empezar damos un minutito más que entre la gente veo que están lloviendo los comentarios pero hoy tenemos más o menos unos puntos que queremos tocar sí o sí y después vamos a leer leyendo el chat por el teléfono si vamos a leer el chat vamos a leer las preguntas que también nos pusieron por las redes sociales y por youtube así que ya tenemos algunos temas que queremos tocar sí o sí y después pasaremos al chat en vivo que nos están ahora mismo dejando 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 muchos más comentarios bueno primero de todo aquí estamos en un vivo especial especial porque hacemos un año en youtube el 8 de enero hizo un año que subimos el primer vídeo a youtube cuántos capítulos fueron 75 más la intro 76 episodios subimos en un año que está bastante bien yo creo es verdad que no fueron dos por semana siempre empezamos dos vídeos por semana tipo alrededor de mayo creo y después ahora en navidades y que hubo ahí un boncito de vídeos pero bueno 76 vídeos está bastante bien y la verdad es que estamos muy contentos de cómo fue youtube sí además del número de episodios a nivel de crecimiento de crecimiento 13.000 es una semana casualmente y muy poético que hagamos el año redondeamos el número 13.000 almas viajeras que tenemos acá en la comunidad así que estamos con 13.000 en un año estamos muy contentos más rápido de lo que pensábamos pero nosotros somos bastante trabajadores en el sentido y queremos superarlo este 2024 la vamos a romper de que te está riendo en los comentarios del chat si hablamos de mí pero hablamos de su pelo ahora hablamos de mi pelo que yo no leo de la distancia y se están riendo de mí qué pasa acá es llamativo como visteis porque hay mucha gente que se estuvo uniendo las últimas semanas y esas últimas semanas llegaremos al capítulo del pelo de rubén y esas últimas semanas fueron las que más descansados estuvimos por las fiestas todo el mundo desconectado celebrando así que hay gente que se unió ahí que ni nos conoce casi así que empezamos bueno yo soy Angela yo soy Rubén y juntos estamos viajando por todo sudamérica con nuestro motorhome nosotros venimos de españa nosotros hicimos el motorhome compramos el motorhome en españa y fuimos hasta bélgica para enviarlo en barco a uruguay en 2022 fue esto septiembre de 2022 dejamos galicia somos de galicia del norte de galicia y nos fuimos hasta bélgica para poder enviar la furgoneta a uruguay llegamos a uruguay en enero porque eso tardó un proceso llegar hasta bélgica enviar la furgoneta y que la furgoneta llegara tardamos cinco semanas en que llegar la furgoneta y empezamos a recorrer uruguay estuvimos tres meses en uruguay de uruguay salimos a argentina fuimos hasta buenos aires y estuvimos un par de meses en buenos aires arreglando cosas tuvimos con la familia bueno enganchamos ahí un poco en buenos aires dos meses casi y de ahí se nos echó el invierno encima nosotros queríamos haber ido hasta uruguay pero ya se venía el invierno y dijimos bueno pues nos vamos a brasil y nos fuimos hasta brasil y estuvimos seis meses recorriendo brasil al acabar de recorrer brasil a finales de noviembre volamos a españa para pasar las navidades con nuestra familia y hace exactamente tres días tres días aterrizamos de nuevo en buenos aires fuimos a recoger nuestra casita que la habíamos dejado aparcada en buenos aires y bueno estos tres días fue un poco de locos de locos básicamente sí porque esto estaba todo pata para arriba y las maletas no son maletas las mochilas grandes todas tiradas por acá en seis metros teníamos que vivir teníamos que limpiar todo habíamos dejado todo ordenado de no como lo teníamos antes no de cierta forma que quedara todo bien guardado y aparte pues dejamos todo bueno un poco locos ahí pero todo con insecticidas con trampas y re locos miedos a los bichos sí 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 porque bueno se ven muchos vídeos siempre en youtube que cuando los viajeros se van después vuelven y eso es un puto perdón un quilombo ese es un globo así que creo que creo que estuvimos precavidos de más y que funcionó estaba esto a ver no para pasar de la lengua pero estaba para para convivir pero bueno igual hicimos una limpieza por arriba pero bueno aún así mientras estábamos limpiando tuvimos que comer así que teníamos la compra por acá porque la heladera no estaba para meter alimentos todavía adentro bueno muchas cosas en tres días y encima surgió la oportunidad ayer a una juntada que fuimos con los chicos de bueno rodándose a la libertad rodando por la libertad iba a decir rodándose a la libertad y al final pero surgió en dos días también eso pero estamos acá que todavía no arrancamos hay un par de cosas que queremos arreglar la camioneta a nivel camper tenemos el calefón no sé el termo tanque no sé si se acuerdan que se rompió en el apenas entramos en un en brasil bueno así de dejados somos que nos duchamos con agua fría todo el tiempo y seguíamos sin agua caliente ahora lo vamos a arreglar antes de ir entonces tenemos que hacer a ushuaia estas semanas aquí en buenos aires arreglar el calentador que como decía rubén sabéis que se nos estropeó en ubatuba o bueno no sabemos dónde fue nos dimos cuenta en ubatuba hace como cinco meses pero como estábamos a 40 grados en brasil pues dijimos ya lo arreglaremos cuando volvamos a argentina en brasil íbamos mucho más rápido viajando por tema de visados por el tema de que teníamos el vuelo a españa también entonces pues no queríamos pararnos mucho y además pues tampoco nos hacía mucha falta el calentador el fallo que tiene es que pierde agua cuando se utiliza si no se utiliza no pasa nada entonces tenemos que arreglar el calentador termotanque es termotanque es un pequeño tanque bueno va manteniendo una cierta cantidad de agua caliente que es distinto de calefón tenemos que arreglar también el panel de la nevera nosotros tenemos una nevera que es trivalente que se puede poner a 12 voltios a 220 oa gas y tiene como un panel eléctrico bueno pues el panel no funciona la nevera se quedó atascada en la en el modo 12 voltios y tres líneas de frío funciona perfectamente enfría cuando la apagamos se apaga pero no funciona el resto de las teclas entonces tenemos que le cayó agua un poquito bueno en una carretera que estábamos yendo que estaba un poco salpicada había una olla con agua que rebasó un poquito desde el fregadero hacia donde está la nevera y aparte queremos aislar bien las puertas traseras están aisladas pero queremos mejorarlo un poco porque es la cama está pegado a la parte trasera y bueno nos da un poco de miedo el frío de Ushuaia entonces queremos arreglar ese aislamiento bien esas tres cosas tenemos que arreglar en cuanto tengamos esas tres cosas perdón hay el service completo y el service vamos a cambiarle todos los filtros una revisión completa del motor si el fallo electrónico que dice revisar motor aunque estamos tranquilos porque sabemos que es simplemente el filtro de partículas que está dando un aviso un warning te está capando todavía la velocidad del motor pero nosotros ya tenemos bueno 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 puedo hacer la pausa Enio Fasolo, muchas gracias Enio, siempre nos acompañando aquí en el canal desde que entramos en Brasil muchas gracias Fas, hiciste una oración, muchas gracias, la verdad es que estamos muy felices de conocer el Brasil y de todos los brasileños que llevamos aquí dentro del motorhome con nosotros para recorrer que continúen con nosotros, que continúen con nosotros, que continúen con nosotros, conociendo el continente americano muy te obrigado Enio, muy te obrigado Enio, estábamos diciendo del service completo, cuarta cosa para hacer el service completo cambio de aceite y todas estas cosas y con esas cuatro cosas hechas que nos llevarán un par de semanas o así a partir de ahí ya empezamos a recorrer las rutas argentinas como ya sabéis ya estuvimos en buenos aires en dos ocasiones entonces ya hicimos vídeos aquí por buenos aires haremos algún vídeo más por supuesto pero bueno digamos que en cuanto arreglemos las cosas queremos salir a la ruta igualmente en buenos aires salimos nosotros porque nos estaba esperando nuestro motorhome en muerte vídeo pero nos quedaron cosas pendientes aquí a lo mejor hacemos algunos vídeos también recorriendo un poquito del buenos aires que no conocimos no sólo algún punto turístico quizá de la capital que nos habrá faltado sino que por el interior un poco de la provincia de buenos aires a la provincia si yo me refería a cava claro que de cava igual hacemos un vídeo pero no haremos mucho más porque ya hicimos tuvimos un montón pero lo que es la provincia de buenos aires tenemos ganas está nuestro amigo nico de la nube rutera estar reparando todo el motorhome ahí no me acuerdo el pueblo donde vive pero 3 por la provincia si unas tres horas hacia el interior de buenos aires los queremos conocer rubén siñerí siempre nos dijo que pasemos por junín a lo mejor está apuntado así que rubén así está si quedamos si quedamos de camino por ahí nos pasamos por junín nosotros ahora tenemos el tiempo mucho más relajado que en brasil y que teníamos sólo seis meses así que bueno queremos un poco conocer la provincia también y luego por supuesto bajar por las playas que yo no conozco más el tan es bajar por la ruta 3 hasta ushuaia y después subir por la 40 pero es verdad que en la subida por la 40 iremos adentrándonos en todos los puntos que no paramos tanto porque ahora bueno tenemos un poquito más de prisa en llegar a ushuaia con con este este clima y no que no se nos venga el invierno porque aparte ayer nos contaban los chicos de rodando hacia la libertad que en ushuaia a partir de cierta fecha que cada año establecen como que es periodo de de veda no sé es una fecha que a partir de esa fecha es obligatorio usar clavos usar clavos ya si no te multan bueno ya hay unas unas restricciones que no queremos bueno si ni siquiera cadenas clavos algo así nos contaban a partir de cierta fecha sí yo tengo fe de que no tengamos que ir con tanta prisa es simplemente ser precavidos y no llegar muy tarde a ushuaia pero haremos unas paradas igual sí sí claro pero tampoco tenemos claro si una vez que empecemos a subir por la cuarenta seguir metiéndonos en chile y chile argentina o hacer toda argentina y después hacer chile los planes son así un poco bueno si es que no hay plan lo veremos sobre la marcha así que una opción es ir creando chile argentina chile argentina por la cuarenta la otra es hacerlo de manera ordenada toda argentina y después todo chile aunque es un poco dante volver a bajar mentalmente creo que es un poco más ordenado eso ya lo dejaremos para después de que visitemos ushuaia iba a decir que así que ya que estamos aquí con el plan sin plan aceptamos todo tipo de sugerencias de todas las de argentina queremos pisar todas las provincias así que por favor mandarnos todas las sugerencias todos los sitios que conozcáis que os llamen la atención sobre todo los que no sean tan conocidos no dentro de las provincias pues evidentemente vamos a ir a pues puerto madrid mar del plata a córdoba a mendoza a todo pero dentro de las provincias puntos así más interesantes y que no se conozcan tanto no que queremos ver también esa esa parte de las provincias menos turística también y bueno también queremos tener un poquito más de contacto con las personas con la gente sí sí con la gente ahora que tenemos más tiempo queremos conectar un poquito más con lo más calmado con los locales con los locales que están ahí sí por supuesto que nosotros somos carne de turismo y vamos a ir a los puntos red turistas también pero si ustedes son de ciertas provincias y saben que la siguiente que vamos a ir es buenos aires provincia después más abajo así y nos van tirando tips nosotros los buscamos y los incluimos y bueno estamos abiertos a todo la verdad que se aceptan sugerencias porque tenemos muchas ganas de comernos argentina y todas las provincias en detalle no va a quedar ninguna sin pisar ese es el objetivo de este año así que bueno sólo que viene más o menos en el 2024 en cuanto a la ruta digamos en resumen así a lo bruto es bajar por la 3 a Ushuaia rápido con unas paradas pero un poco rápido y subir completando todo argentina ese sería nuestro 2024 sí sí todo va bien en el 2023 ya dijimos que estamos súper contentos hicimos mucho más de lo que pensábamos y bueno no podemos estar más contentos con la comunidad que se armó porque además si nos están muy bien en cuanto a crecimiento y lo que sea bueno youtube te da unas estadísticas para que te guíes un poquito si va bien la cosa no pero más allá de esos números notamos que la comunidad está recopada que si les pedimos alguna algunos tips nos mandan o se preocupan por nosotros y en una semana no nos da la cabeza para subir un miércoles saben perfectamente que por ejemplo ahora que fuimos a españa lo prioritario era ya que gastamos la plata de estar con la familia entonces nos reentienden y se nota un montón la comunidad que está re enganchada con nosotros desde que éramos 200 suscriptores así que eso de lo más contento que estamos en el 2023 la comunidad que se armó que más que youtube se viene abajo pero se siente que se vendrían con nosotros a cualquier lado y eso está bueno puede ver un poquito el chat si te parece sí porque se está haciendo de las manos héctor una nueva vuelta que deseamos le sea tan feliz como la primera complimenti muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y también miguel ferrer acá estamos con ganas de pangea fabio poxa saudades las aventuras de vos es en todo caso importante que estén bien felices muy felices muy felices con brasil y con los brasileiros la verdad es que sí más de tango y folclore gustavo desde barcelona estamos atentos miguel ferrera y tremendo clásico en real madrid barcelona a mira ahora hoy mira estamos súper desconectados estamos tan desconectados que estamos compitiendo con un barça madrid estamos refuera pero son mi familia ahora ya ahora no importa son mi familia pangea dice qué bonito acá desde uruguay funciona hola buenas tardes de luis bienvenidos oski wild hola todos de lente dice claro muchas gracias por estar siempre vídeo vídeo con nosotros ahí a muerte empezamos miguel ferrer funciona pero y el pelo de tarzán la concha la lora pero te queda fachero hermano está bueno estamos red y muchas gracias miguel era leer todos los comentarios después comentamos lo de tu pelo look nuevo dice fan y susana feliz 2024 feliz cumple y besos mariela todo ok mariela feliz cumpleaños mariela otra fiel seguidora que siempre vídeo a vídeo está con nosotros apoyándonos y tirándonos muchos piropos en cuanto a la edición y el esmero que le ponemos a los vídeos ella que es profesional de eso siempre desde el principio nos dio tips y y bueno y al largo y muy buena onda muy buena onda que ayuda un montón a estar animados y seguimos haciendo así que muy feliz cumpleaños mariela que cumplas muchísimos más un abrazo hasta uruguay otra uruguaya que no sé mariela dice que lindo rubén te cortaste el cabello te queda mucho mejor muchas gracias muchas gracias a esta mariela el mejor regalo de cumpleaños verlos nuevamente y que rubén se haya cortado el pelo y lo que está es jenning no así y y gustavo dice rubén te veo más peinado luciana dice nuevo visual nuevo ano un viajecito a qué pasó me voy de vacaciones y te cortas el pelo. Es verdad que se iba a New York. A Nueva York se iba. Es verdad. Sí, claro. Se iba a Nueva York. Buenísimo. Ya nos contarás en comentarios qué tal Nueva York. Pero ojalá algún día lleguemos porque eso está espectacular. Luis dice feliz año 2024 para todos. Muy feliz año. Aún se puede decir feliz año, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede decir feliz año? Sí, leímos un post. Hasta febrero por lo menos. ¿Qué decía? ¿Hasta cuándo se puede? Realmente es algo positivo y es buena energía que se lo sigas deseando hasta que cuando te da la ganada a todo el mundo feliz año. Así que feliz 2024 todo el mundo y los que estén con nosotros se viene cargadito este año. Pregunta un viejecito a no me digas que hay un vídeo del corte de pelo. Algo hay. Hay unas tomas que van a aparecer en el siguiente vídeo. En el miércoles, si todo va bien. Es verdad. No hablamos de esto. Ahora este tiempo... Bueno, voy a abrir todo el chat y después comentamos. Pero se te está acumulando el trabajo. Se me acumula así. A ver. Luciana Sánchez, feliz 2024. Ovidio. El pelo, ¿no? Dice, el pelo, ¿no? Ovidio, amigo. Sí, sí. Cuatro años el pelo hasta acá tenía. Era hora de que se acabara. Ricardo Uruguay. Hola, gente. ¿Cómo están? Hola, Ricardo. Luis pregunta... ¿Cuándo voy a volver al Brasil? Yo me gustaría volver después de Argentina, más Chile. Sí. O sea, va a ser mucho de montañas y lagoas aquí no... Bueno, y praias también, más... Va a ser mucho de... La última parte y todo de... Sí. ... de praias. O norte de Argentina, que es más... Sí, claro. Entonces, capaz que después de... Sí. Se caer después de Argentina, voltar al sur del Brasil que nos tuvimos. O Mato Grosso del Sur también, gostaríamos de conocer. Se caer después de Argentina. Gustavo dice... El vídeo es en directo porque Rubén parece un adolescente. Dice todo el mundo, y déjalo en comentarios ahí si lo pensás, que me hace más joven así, que perdí años. Yo creo que no, porque acá en los lados tengo más ganas... Tiene ganas, se le ven más. Más ganas de las que dejé antes de empezar con el pelo largo. Estaban ahí ya, pero no te diste cuenta. Pero dicen que estoy más joven. Dice un viajecito a... Si ahora tiempo que lo sigo, que en aquella época Ángel la tenía el pelo corto y Rubén el pelo largo. Enio, qué buen verlos de nuevo. Gostei de nuevo layout de Rubén. Te sientes bienvenidos. Muy te obrigado, Enio. Y obrigado pela contribución. Mar Azul. Hola chicos, me alegra verlos de nuevo. Te veo más cambiado y más chulo con el pelo cortado. Muchas gracias, muchas gracias. Por dónde andan. Parece hasta el momento, unánimemente, que les gusta a la gente el cambio. Sí. Que les gusta el cambio. Ya vamos a hablar del pelo. Básicamente, llevaba cuatro años. En marzo harían cuatro años con el pelo largo. Y resulta que empezó medio por broma la cosa. Que, bueno, en mi familia tenemos un poquito entradas, ¿no? Y dije, bueno, capaz que me quedo pelado el día de mañana, que no estaría nada mal, no pasa nada. Pero ya que tengo pelo ahora, voy a ser el tonto un poco, experimentar y dejarme colita. A ver qué se siente tener colita. Así como una vez me dejé una barba hasta acá para experimentar. Y me dejé colita. Y, claro, yo decía, bueno, cuando llegué a Argentina para empezar el plan Pangea, en enero del año pasado, me lo corto. Uh, robaron en el barco la máquina de cortar el pelo, una cosa, la otra, al final, se me fue. Y lo tenía, sin exagerar, que hay un video, que lo tenía por, debajo de la mitad de la espalda. Y era mucho cuidado antes de dormir, porque no quería perder pelo, peinarlo antes de dormir, que ella decía que parecía una, una qué, una dice esa, no sé. Rapunzel. Rapunzel, me decía, me decía Rapunzel. Y lo peinaba antes de dormir, después de dormir, entonces, bueno, andábamos así. Jorge Pérez dice, hola chicos, hola Jorge. Perdona, termino con el pelo. Bueno, el caso es que lo que estaba contando, que me enredo y al final no digo nada de todo lo que digo, que quería cortarlo, pero tenía miedo de que, con el pelo largo, que se esté debilitando y que ya no haya nada. Y por suerte, está igualito. Antes de tener el pelo largo, era así. Así que estoy contento con el cambio. Muy bien, ya cerramos capítulo del pelo. Estrela Azul, vuelve a Porto Galiñas en Pernambuco, ahora hace sol. Hay que ir con marea baja. Abrazos de nuevo seguidor de Recife, Brasil. Ay, nos encantaría volver a Porto de Galiñas. Porto de Galiñas. De verdad, que cuando estivemos lá, o tempo non acompañaba moito. No, mas nos conseguimos desfrutar moitísimo de Porto de Galiñas. Estivemos muchos días ahí en el Palmeral, que hay una playa con M. Hay muchas palmeiras, un palmeral espectacular, y adoramos Porto de Galiñas. Sí. Lo infeliz fue que, antes de llegar a Porto de Galiñas, teníamos vontade de conocer Maragogi. No, no podía. Y Maragogi estaba, tenía mucha lluvia ese tiempo, esa semana, y no conseguimos visitar Maragogi y teníamos mucha vontade de hacer mergullo lá. Sí. Para, creo que Eño volvió a adonar, puede ser? No, la misma. No, mira, una, dos. Acho que dio. Acho que dio. Piolho en la cabeza de Rubén. Por eso cortó. No dio piolho, pero tenía miedo de que con el pelo comprido o largo, esté debilitando. Entonces, corté. Corté y ahora estoy más o menos cerca de lo que era antes. Muchas gracias por la otra contribución. Eño, creo que sí, que otra. Y la misma. Aunque sea una, la gente lee su comentario siempre y vemos que que se acompaña semana a semana a Eño a Ope Sobal aquí viajando en América y estamos felices de tener vos en Omotorhome. Belén, Soya, hola, ya se os extraña, el pelo triunfa, tenéis que sacar una encuesta. Yo creo que es positivo. Por ahora, ¿no? Todos son comentarios positivos. Sí, todo el mundo, ¿qué opino? ¿Me queda bien? Mira, Susana dice, Rubén, acá mirándote que cambio realmente con tu cabello. Muchas gracias. Y nosotros también extrañamos un poquito. El primer día viniendo fue un mes y medio. Nos acostumbramos otra vez rápidamente a la rutina, ¿no? Creo. Pero ahora al llegar ya vemos nuevos objetivos, nuevos challenges, que también estamos divididos. Es que no se puede tener todo en la vida. No. Así que... Ignacio Francisco, Mar del Plata, Tandil, eso es bellísimo, en Buenos Aires. Ah, Tandil, mira. En Buenos Aires, Laguna de Chascomús. Ah, mira, esto lo apunto. Lo notamos. Laguna de Chascomús. Además, mira, perdona, Tandil está dentro de la provincia de Buenos Aires. Yo conozco Tandil, por el Potro, por del Potro, el tenista. Es Tandil, en la torre de Tandil, ¿no? La torre de Tandil es. Sí, del Potro, uno de los mejores tenistas que tuvimos en los últimos... Había otro de la selección de Tandil también. No, era de la torre de Tandil. Ah, Papo, no, era un cantante de rock, Papo, de Tandil. Bea Ubiña dice, hola chicos, qué guapos estáis, se os echaba de menos. Un abrazo, Bea. Susana, gracias por estar acá. nos vamos para Ushuaia, capaz nos encontramos por ahí, dice. Ay, ojalá, algún día nos encontraremos, Susana, en algún punto. Y si no, cuando estamos en Entre Ríos, hay que ir a Uruguay. Vamos a ir a Uruguay sin duda, que tenemos muchas ganas de hacer una quedada ahí, y tomarnos unos mates, porque nos daba envidia cuando los amigos estaban en Uruguay, y nosotros, al tener el desfase que teníamos en Uruguay, perdimos de conocer y ponerles cara a ustedes. Vamos hasta ahí. Se los banca a muerte, dice Oski. Gracias Oski. Qué grande, siempre con nosotros. Bea dice que va ganando el Madrid. Es que desde que se fue Messi. Yo soy del Madrid y él es del Barça. Y yo soy de Messi y después del Barça. Ah, es verdad, no es ni del Barça. Ahora me da un poco igual, si le meten 5 al Barça, a mí no me gusta la puerta. Este te va a gustar. Soy Vera, padrino, dime hola. Ángela, no me lee. Mi padrino es el más guapo y cortó el pelo por mí. Hola Vera, ¿qué tal? Hola Vera. Un besito muy grande. No le des al no me gusta. No, Vera, a ver, Vera es mi ahijada, su sobrina, y al principio, como no la saludábamos, le daba a... Le daba a no me gusta a los vídeos. A no me gusta. O sea, teníamos un hater en casa. Así que, un besito grande Vera, te queremos un montón, pero no le des a no me gusta, por favor. Que si no, el padrino, no cobramos nada de YouTube y no hay regalitos para tu cumpleaños. Es broma, es broma. Luciana Sánchez, más joven, sí, más joven. Más joven. Sí, más joven. más joven. para champú o para arreglos. Es verdad. Es verdad. Estrela Azul, tiene que visitar Belén do Pará, en el norte de Brasil, en la Amazonía. Belén. Ah, desde ahí se va. Estiremos a esto de Belén, pero el tiempo ya no daba para más kilómetros. Estábamos lá cuando solo teníamos más de un mes y teníamos que llegar a Buenos Aires por causa del visto, de la permisión que teníamos. entonces no conseguimos continuar San Luis, Belén y todo eso. Gostaríamos de ter conocido también a Amazonas desde esa parte. Teníamos solo seis meses de permisión no Brasil. Ahora le doy a like, dice Vera. Muy bien. Soy Vera Padrín Garrido y soy tu hijada. Hazme caso. ¿Dónde vas? ¿Ya estás cerca de aquí? No, Ignacio Ramos. Feliz cumpleaños. Ah, mira a Ignacio Ramos. Pareces un niño, te has sacado diez años, te has sacado años de encima. Saludos de Andalucía. Muchísimas gracias Ignacio e Isabel, tu hermana. Sabemos que nos dan mucho apoyo desde Andalucía, aunque son uruguayos y bueno, sentimos mucho el apoyo de ustedes desde bien el principio que nos llega desde Andalucía. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el directo. Es que un año es bastante, ¿eh? Yo estoy muy de dos vídeos de vosotros aquí en Brasilia, dice Osiel. Ah, en Brasilia. Nos gustó mucho Brasilia. Muy tu nueva. La verdad es que gostamos de todos. De todos los lugares que visitamos. No hay ningún lugar que... O top 10 de Brasil fue una brincadeira porque... Sí, muy complicado. Tínhamos 15 lugares que tínhamos que poner en orden, pero no conseguíamos porque gostamos de todo. La verdad es. De todo, de todo. Preguntan también Bruno Cordeiro me explica un poco cómo vosotros entraron en el mundo del motorhome. Un abrazo de Soracabas a Pablo Brasil. Podemos explicarlo en español y en portugués y en portugués también. Bueno, pues yo en español. Bueno, dale. Pues resulta que sabíamos que queríamos visitar Argentina porque Rubén hacía más de 20 años que no volvía a su país y no conocía prácticamente nada. Entonces, siempre tuvimos en mente el hacer un viaje de mochila o bueno, recorriendo bastante de Argentina. Lo que pasa que el plan se fue agrandando un poco empezamos a ver vídeos en YouTube de viajeros que recorrían toda Sudamérica en furgo o en caravana y nos gustó mucho la idea y pensamos que sería una forma muy guay de recorrer todo porque, bueno, al ir de mochileros por un tiempo demasiado largo pensábamos que nos íbamos a cansar un poco de no tener nuestro espacio ni nuestra casa, ¿no? Digamos que cuando vas de mochilero por unos meses está perfecto pero para nosotros, para nuestro estilo pasarte un año cambiando de habitación todos los días o con la mochila siempre a cuestas pensábamos que se nos iba a hacer muy cansado y bueno, entonces empezamos a explorar este lado de Motorhome y aquí estamos ahora en portugués ¿Quién era el nombre? Bruno Cordero Bruno, él estaba a hablar en español que es casi la misma cosa y yo creo que los españoles están a perceber todo también aquí pero explicamos las dudas para que la gente pero la idea cambió porque pensábamos que de mochila más de un año es muy cansado pero hay que tener mucha paciencia porque puede ser duro difícil y entonces conocimos unos youtubers que estaban a hacer la viaja casi la misma viaja por la Argentina no, por la Argentina no, por América de Alaska a Ushuaia eran un casal chileno que eran Claudia y Cristian que estaban a viajar en Motorhome y conocemos la idea de Motorhome y ¡pum! explotó la idea explotó y adoramos entonces desde ahí comenzamos a pesquisar más youtubers después llegó después de Cristian y Claudia llegó viajar vale la pena y de ahí todo el mundo pero entonces conocemos un poco pesquisando investigando el mundo pero de ahí comenzó principalmente para tener una casa siempre constante con nosotros y que no se haya cansado de mudar de cama todos los días Gustavo dice Sansón perdió la fuerza y el pelo vamos Dalila no, Sansón no perdió mucha fuerza que subí en España seis kilos o sea engordamos en las fiestas y medio yo llegué 82 que o sea para mi peso y altura está bien 82 y me fui de España ahora con 88 y medio porque en España hacia invierno menos trekking en Brasil nos movíamos un montón mucho deporte en casa estábamos sofá y comiendo o juntada de amigos y familia y comiendo comiendo fiestas como todo el mundo así que seis kilazos Sansón no perdió la fuerza Oski Wild sí Tandil es provincia de Buenos Aires perfecto ya estoy aquí felicidades mis amigos estoy por datos un poco lento pero ahí les veo un saludo hasta Cuba sí un abrazo muy grande cubano estuvimos en Cuba muy lindo si llegamos alguna vez alguna vez a Centroamérica que falta mucho tiempo capaz que podemos recopilar un poquito los videos que tenemos personales cuando no éramos youtubers no somos youtubers no sé lo que somos y juntar todos esos videos personales y hacer un pequeño video de Cuba porque Cuba nos gustó muchísimo fue muy lindo viaje Susana dice sí que lindo poder compartir momentos inolvidables Ale dice hola chicos volvió la colimba ah mirá Alejandra volvió la colimba sí en la colimba te rapaban la colimba era la de los militares en España la mili te rapaban se me volaron las chapas Mercedes Gómez hola Rubén cambio de año cambio de look estáis guapísimos los dos me alegro de veros sentó bien estar en familia un saludo muchas gracias Mercedes Mercedes de Galicia sí la verdad es que nos vieron muy bien para recargar pilas energía sobre todo además porque se cerraba una etapa nos coincidió las fiestas con un cierre de ciclo Brasil antes de empezar el argentino era ideal para hacer una pausa y sobre todo porque antes estuvimos trabajando en Irlanda también lejos de casa y era el momento perfecto ahora lindo casal dice C12 Giovanni también está por aquí hola amigos buena tarde ¿cómo están? hola Giovanni muy obrigado por estar siempre connosco estamos muy bien aquí muy calor ¿cuántos grados tenemos aquí? 36 grados 36 grados en Buenos Aires mucha calor pero muy feliz de estar aquí de vuelta y tenemos mucho por adiante 2024 va a ser fuerte viajando por Argentina y América en general mira Luciana Sánchez dice Rubén está hablando muy bien portugués parabéns pronto para vivir en Brasil estamos felices de que conseguimos 100% comunicar con el pueblo brasileño pero es verdad que tenemos que estudar lo que es pegar un libro y corregir los errores gramaticales y todo pero conseguimos comunicar 100% y eso ya es más que suficiente para hablar y para entender con la gente es muy legal escuchar Rubén hablando en portugués ustedes necesitan se abrir un poco más para descubrir cómo los brasileños son gentiles y hospitaleños sean bienvenidos nuevamente muchas gracias intentaremos volver a serio es cierto conocimos conocimos muchos brasileños conocimos muchos amigos algunos de ellos no siempre colocamos grabamos en la cámara porque respetamos a veces depende a gente si gusta o no de las cámaras filmarlos pero es verdad que estamos pendientes de conectar más con ellos en Brasil cholas engordasteis por las comidas de mamá Teresa esto no puso Vera esto lo puso mi hermana o María todas las comidas todas y tu mamá se puso como reto cebarte y mamá estaba contenta lo primero que nos puso en la puerta fue la balanza y dijo acá los voy a engordar y lo consiguió pero bueno no nos quejamos enhorabuena chicos por el año tan lindo que nos brindaron muchas gracias no hace comentarios al respecto al respecto de la comida Giovanni ¿qué hubo con tu cabello? cayó de maduro cayó de maduro maduró en cuatro años ya tenía mucha vontade de cortarle un poco Horacio Ríos Rubén te cortaste el pelo hola chicos somos Horacio y Perla recuerden que por ruta 3 los espera un asado argentino termas y laguna en nuestra ciudad Pedro Luro me acuerdo Horacio que nos contactaron por Instagram que para quien no lo sepa ahora sí les pedimos hay gente que está en Instagram y no en YouTube o al revés solo en YouTube e Instagram bueno quien habla de Instagram Facebook también porque es parecido pero el tema es que este año tenemos pensado innovar un poquito antes estábamos en Instagram un poco retrasados esperando un poco al tiempo de YouTube ahora mismo decidimos separar un poco el contenido vamos a mostrar en Instagram y en YouTube perdón en Instagram y en Facebook vamos a mostrar también lugares bonitos pero va a ser un poco más rutina rutina diaria sin importar el tiempo ahora hoy estamos comprando pan ahí y se lo vamos a mostrar si vemos algo curioso de la panadería algo cotidiano entonces Instagram y Facebook van a ser stories y reels más cotidianos vamos a estar mucho más activos en los stories que lo que estábamos hasta ahora es por eso que va a haber un poquito de desfase temporal entre el contenido de Instagram y el de YouTube porque el de Instagram va a ser más inmediato y el de YouTube por el tema de la edición siempre va a llevar al menos un par de semanas de retraso de hecho que nos olvidamos antes de decir tenemos dos vídeos de Galicia grabamos solamente dos vídeos teníamos mil ideas de cosas que podíamos grabar porque hay cien mil lugares que nos encantaría haber mostrado pero es cierto que el tiempo era el que era y queríamos disfrutarlo con la familia y con los amigos y bueno pudimos grabar este par de vídeos que van a ser los que vengan esta semana esta semana bueno sí esta semana que empieza dos vídeos de Galicia y después de ahí ya empezaremos con los vídeos de Argentina es por eso que lo que estaba diciendo el retraso entre YouTube e Instagram ahora va a ser más notable incluso porque van a ser unos vídeos en Europa y ahora va a ser contenido más pero eso va a durar dos semanas yo no me espero tanto retraso va a ser además como vamos a volver a los dos vídeos por semana ya desde esta semana vamos rápidamente a estar cerca de la realidad no me espero tanto retraso pero lo que quería yo destacar era que ahora no una plataforma no va a sustituir la otra los de Instagram deberían ir a YouTube igualmente para apreciar lo mejor que vamos a dar de los lugares va a estar en YouTube siempre y también va a haber van live va a haber cotidianidad en YouTube pero si quieren ver yo que sé estupideces más espontáneas más diarias Instagram y Facebook va a ser una complementando la otra entonces animamos que nos sigan en las dos en Instagram Facebook lo mismo o YouTube porque van a ser distintas yo creo que tienen que estar en las dos Oski dice den like para darle algo de ritmo al algoritmo efectivamente muchas gracias gracias Oski darle al like por favor a este directo es gratis al YouTube le gusta que haya comentarios que haya interacción entre los espectadores y el canal entonces nos ayuda un montón todo este tipo de interacción de me gustas los comentarios compartir los vídeos con grupos de WhatsApp o en sus redes sociales en su Facebook eso es eso le encanta YouTube y es gratis completamente tiene movimiento Mate Tango y Folklore Gustavo pagaron sobrepeso en el aeropuerto pues casi 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 sí Horacio tienen que conocer las ruinas de Pecuen y Termas de la Ruina esa me suena en las ruinas de Pecuen Termas de Carué las Termas de Carué no me suenan en Provincia de Buenos Aires yo voy a ir apuntando todas estas cosas porque la verdad es que no tuvimos mucho tiempo a mirar para organizar el itinerario claro estamos más organizando ahora todo lo que tenemos que arreglar y no miramos aún exactamente sabemos eso Ruta 3 pero no sabemos en qué puntos queremos ir parando Douglas Magallás Boa tarde Anche Rubén deseo mejor en sus nuevas aventuras pelo América do Sul mucho obrigado Douglas esperamos que nos acompañe en esta nueva etapa por Argentina Cholas ya cuando fue el cumpleaños de Rubén ya dijo que era su ahijada sí ah sí por supuesto voy a leer las preguntas que nos llegaron de en el Instagram comentarles también no sé si querés hacer spoiler pero ahora se viene algo no se desconecten porque ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo un año en YouTube supongo que podrán saber lo que tenemos planteado pero vamos a esperar un ratito todavía ¿no? ¿qué llevamos? 42 minutos de directo se sigue sumando gente estamos 57 ahora mismo perfecto además teníamos miedo no miedo ¿no? pero sabíamos perfectamente que a lo mejor YouTube no le mostraba este directo a mucha gente porque el domingo pasado fue la primera vez en un año que no hubo vídeo el domingo porque como hablamos bueno nos quedaba poco tiempo en Galicia en casa y ya que pagamos ese dinero para estar allá con la familia íbamos a estar enfermos trabajando de tontos quedarse aislados con unos auriculares entonces dijimos y mirá que mi mamá decía ¿cómo no van a subir vídeo? mirá dejame respirar un poquitito y ahora cuando llegamos a Argentina le damos con todas así que como llevamos una semana sin subir vídeo no sabíamos si este directo YouTube lo iba a notificar pero bueno acá estamos desde siempre y les agradecemos un montón Douglas pregunta ¿ustedes pretenden visitar Chile también? Chile también con certeza en Chile está Roberto que es brasileño sí, Chile con certeza no sabemos si después de llegar a Ushuaia vamos subir pasando de un lado al otro Chile-Argentina Chile-Argentina o si completar toda Argentina y después hacer Chile entero no sabemos eso vamos decidir cuando estemos en Nosul un viajecito le contesta Gustavo dice no pagaron sobrepeso equipaje porque dejaron el pelo bajó un kilo de hecho literal la coleta de Rubén quedó en Villa García porque la vamos a dar para donar en una peluquería y justo en la que se cortó el pelo no tenían eso para donar eso para donar entonces literal que se fue con su coletita para casa Oski dice ustedes hacen buen contenido de calidad y tienen la deferencia de leer siempre a los seguidores y eso se valora mucho gracias Oski muchas gracias también tenemos seguidores muy guays que nos comentan siempre y que tenemos una interacción muy buena la verdad a no ser que estemos muy ocupados o viajando o haciendo algo sí que intentamos leer los comentarios responderlos pero además personalizado que sepan que de verdad que estamos al otro lado no con un gracias y bueno a veces se nos queda tirado algún comentario que otro por ejemplo en este mes de diciembre que fue extraño estuvimos en España ahora tenemos algunos comentarios pendientes de responder de estas últimas dos semanas pero quitar eso cuando hay tiempo queremos hacer que ustedes sepan que nosotros estamos ahí Miguel Ferrer ese mate que no falte lo bueno es que ahora tenemos gas ahora calentamos agua bueno en realidad el agua la agarramos de bueno hay una máquina que es gratis en Argentina para los que y en Uruguay también creo sí pero bueno para los de España aquí como toman tanto mate te vas encontrando por los parques igual que en España hay fuentes de agua pues aquí tienen de agua caliente para el mate ese es el nivel y es como súper común vas por las calles y te encuentras las máquinas para recargar tu termo para tomar el mate sí que queremos tener un termo es que este mira eh acá hablando de cualquier cosa estamos mira no querían un directo largo porque los preestrenos al final por suerte con tanta gente que está habiendo últimamente nos comentaban que los preestrenos al final no daba tiempo así que acá estamos para hablar de cualquier bolude el termo nos cagó un poquito porque este piquito se rompió fácil y al final ahora estamos sirviendo así ¿no? entonces estuvimos viendo y los Stanley que todo el mundo tiene tanto en Uruguay no estamos diciendo Argentina solo tanto uruguayos como argentinos no sé de dónde sacan pero tienen todos Stanley porque es para toda la vida ah porque ellos lo usan todos los días es verdad es una buena aparte de que es para todos los días te duena muchísimo si es verdad tu hombre hace un Stanley te dura no es verdad es una inversión es una inversión para ellos es una inversión es verdad lo entiendo pero estaban como la última vez que lo habíamos visto como 40 dólares un Stanley no 60 ya casi 60 dólares y nos gustaría porque además queremos ir pegando nuestras pegatinas y todo las de todos los viajeros y no quiero pegarlas en un lugar que lo voy a tirar la semana que viene si se me rompe como este pero bueno a lo mejor rompemos el chanchito alguna vez y metemos un Stanley porque antes de irnos de posada estábamos tomando todos los días mate a muerte capaz que si nos hacemos adictos tenemos que invertir también como ellos bueno ahí estamos igual nos fascina Stanley Stanley vamos a escribir la Stanley a ver esa es otra les vamos a comentar a todos los que están acá nosotros podríamos saber por número de seguidores la gente antes ya con tiempo mucho antes que lo que llevamos ahora mismo crecido empieza a hacer canjes y a contactar con marcas para que ayude el bolsillo nosotros como estábamos un poco volando y sin tiempo no lo hicimos pero este año como tenemos un poco más de tiempo el reto también es bueno empezar a colaborar con alguna cosita que pueda ahorrar algo yo que sé un camping y hacer alguna un canje alguna cosita pero que sepan que el 2023 no sé si en algún momento apareció en alguna excursión era todo era todo pago nunca hicimos ningún canje por falta de tiempo y este año queremos a lo mejor hacer algo a ver me perdí bueno yo tengo que oa tarde que te hizo el peluquero saludos desde Brasil pregunta Alexis me cortó todo la peluquera Nelly Nelly de Villa García de Villa García de Rosa ya veréis en el vídeo lo que le hizo sí este miércoles se ve como me cortó el pelo y se ve una imagen muy cómica mía porque entre la coleta y esto hay niveles intermedios y me quedaba bastante ridículo bueno no sé a ver qué opinen a ver cuando vean el vídeo opinen qué tal así largo o como el corte intermedio que hicimos Mariano Escudero buenas tardes desde Valladolid un saludo muchachos vaya corte de pelo majo Valladolid Mario está no Mariano Mariano de Valladolid Mariano sí ya había escrito alguna vez ah la habrás respondido vos pero no sabía que era Valladolid un abrazo Mario mira que bueno nos vende desde España de varios lugares también ¿qué dijo la familia al verlos? ¿son sus críticos o para ellos todo está bien? son nuestros críticos por supuesto críticos o sea hay muchos que dicen que lo estamos haciendo súper bien y que están muy contentos que les gustan los vídeos pero después también tengo una parte crítica de mi mamá por ejemplo que faltaban tres días para que nos vengamos para acá y en vez de aprovecharlo decía pero ¿cómo no vas a hacer el vídeo? ¿estás loco? o sea y yo más déjame respirar un poco porque me voy ya así que son un poco críticos pero porque quieren que nos vaya bien nada más Nicolás Tardini ¿quién es la nueva pareja de Anche? Ezequiel me podemos poner Ezequiel yo me llamo Rubén Ezequiel así que ¿me puedes llamar ese? Susana dice tomen buen café porque estoy leyendo tomen buen café si no los amigos de Coffee Band Trip nos resoñan y sí pero no hay café bueno sí que hay pero está muy caro el café en Argentina fuimos al supermercado al Carrefour y al Coto 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 y era todo café solubles y los que había de café molido era torrado que eso si lo ven los de Coffee nos lo tiran por la ventana pero aún así súper caros igual como de 10.000 pesos un café brasileño 10.000 pesos son al cambio 10 dólares más o menos 10 dólares un paquete de café y era lo único que había vimos que no era ese caso solo no porque hoy a la mañana que si están en Instagram vieron que nos comimos unas medialunas ahí era Café Martínez es una cadena es una cadena que venden su propio café igual que el Starbucks bueno pues ahí estaban los 250 gramos 11.000 pesos 11.000 dólares 10 dólares 10 dólares entonces está habiendo una escasez de café no sé bueno hay temas políticos y económicos porque claramente hay algunas cosas no es que se quieran sacar es que no se puede que no entendemos algo pasó en este mes y medio pero sí tenemos que ir a Junto de los Coffee a ver que nos hagan café por las mañanas que a nosotros no sale Ale por dónde están ahora Gran Buenos Aires estamos cerca de Cava muy cerca de Cava muy cerquita si nos llaman en media hora estamos ahí Belén dice dónde está mi regalito para la van no lo veo está colgadito no te lo puedo enseñar porque no te imaginas el quilombo que hay detrás de Cava había más quilombo antes de ayer a ver capaz que lo puedo sacar no que está agarré ahí no está agarrado está agarrado está decorado está bonito le vamos a sacar una foto y la subimos después dice un viajecito que estaban en el Walmart a 21 en Stanley en Estados Unidos ay en Estados Unidos no podía haber traído uno es verdad los termos de marca contigo también son buenos dice Gustavo contigo sí vale ah contigo tenía una de agua que la empresa había regalado donde trabajaba Susana dice mi termo tiene pegatinas de los amigos viajeros queda muy lindo sí queda muy igual ponerle las pero no queríamos ponerla en un termotrucho claro porque como probablemente lo cambiemos sí mira el pico como estoy sirviendo así es hora de vender termos con el logo Pangea ahí vamos vamos ojo eh la web la web se está se está cocinando ya está en el horno y en cuanto sale la web va a estar la tienda que no es para hacerse rico simplemente la tienda es para porque los márgenes estamos informados ya en algunos proveedores y no sacas nada nada y menos pero está bueno y lo vamos a hacer igual porque hay gente que quiere ser parte de esta comunidad y está bueno que tenga su gorrita o su camiseta o su mate o pegatinas yo que sé entonces va a estar va a estar por allá está el Stanley Mate System es brutal como termo en general se va a dar perfecta duración dice Miguel Mate System ¿cómo? y el contigo es buenísimo dice tengo el mismo que Gustavo y es tremendo y buen precio eh lo buscaremos Stanley Mate System Stanley Mate System eh felicidades por el aniversario dice Mercedes muchas gracias muchas gracias se pasó volando hicimos tanto creo no sé ¿a vos te pareció lento? el bien el primer año de YouTube parece mucho más ¿no? depende como lo mire a mí me pareció como que no sé no es que seamos expertos somos renuevos todavía en sensación pero parece que pasó una vida ¿no? y dos países dos países que hicimos si lo pienso en el sentido de que empezamos el 8 de enero el primer vídeo entonces el 8 de enero está muy cerquita del mundial si pienso en cuando vivimos el mundial en Argentina y pienso en ahora digo buf hace muchísimo hace muchísimo pero si pienso en que es un año digo no hace tanto pero si lo comparo con el mundial sí que me parece súper lejos es verdad pero no sé a mí me parece que fue mucho más es que logramos yo creo que logramos conocer mucho y hacer un montón de cosas así que parece un montón Oski Tranca Rubén los dos looks te quedan bien ese tiene un toque más formal y el otro más rockero pero los dos son aprobados por el barrio muy bien bueno ojito que cuando llegué acá y me puse la típica no sé si vieron mi musculosa que tenía con rayas granate y con rayas blancas me la puse acá porque hacía calor y me vi en el espejo de la furgoneta y fue bastante shockeante porque no me pegaba ni verme con el pelo corto en el espejo de la camioneta ni verme en el espejo con la con la musculosa crota esa que estaba acostumbrado a verla con melena y sí que fue un cambio es como que toda esta vestimenta ahora con notas ya pelo largo no pego no pego nada ahora con la ropa de las musculosas y estas fue raro para mí Ale dice ahora casi todo es caro en Argentina si necesitan algo vivo en Liniers me avisan y cero drama no nombren más marcas si quieren ser nombrados que paguen como corresponde claro que sí el plan Pajé ahora se tiene que respetar eso es tiene razón no vamos a hacer propaganda a nadie Hugo dice hola feliz año te cortaste el pelo o te lo cortaron mientras dormías felicidades por el año se lo tenía que cortar yo porque si no esta era capaz de pegarme un chicle sí no realmente ella vos siempre me dijiste que le gustaba también el pelo largo la coletita quedaba bien en Europa en España mis amigos o sea unánime de todo el mundo me dice que me quede con el pelo corto ah bueno no Rosa decía que le gustaba mucho mi cuñada sí bueno está ahí 50-50 la gente que sí Mateus estuve aprendiendo español con vosotros desde Minas, Brasil muchas gracias Mateus igualmente los vídeos siempre van a tener legendas subtítulos más los directos más los directos obviamente no conseguen tener los subtítulos las legendas automáticas o YouTube entonces tienen que esperar después de que finalicemos el directo o vivo 2-3 horas se callar medio día para tener las leyendas yo voy a colocar activar después del directo finalizar pero no conseguimos inmediatamente los directos los vídeos sí van a continuar en Argentina también tengo las leyendas sus subtítulos Rubén señariz hola me quedé dormido bienvenidos nuevamente qué bueno verlos asado pendiente en junín qué buena vamos a ir dónde puso asado pendiente abajo justamente te nombramos antes mirá que nosotros nos acordamos o nos intentamos acordar de todo el mundo y nos acordamos de vos dijimos que la ruta y el asado que vamos a bajar por la ruta 3 y costeando mar de plata y todo lo que es la costa pero que dentro de la provincia de Buenos Aires íbamos a hacer varias visitas visitas y una capaz que es junín así que si vos se dís en pie estamos en contacto si vos se dís en pie yo pongo la llave y ya ya estamos acá no bueno ya lo verás a lo mejor en diferido del directo pero estábamos diciendo que estaremos unas dos semanitas haciendo un serio arreglando todas las cosas aquí cerca de Cava todas las cosas que tenemos que arreglar y ya después organizaremos a ver por dónde vamos a ir y todas esas cosas sí así que un par de semanitas y y capaz que aparecemos quedamos en contacto ah nos había pasado el número sí en Instagram Héctor Méndez hola chicos un gusto verlos felicitaciones por este primer año firme con ustedes este 2024 saludos desde Uruguay Uruguay ahí está vamos arriba vamos arriba Héctor un viajecito yo les puedo asegurar que crecieron rapidísimo yo tengo el mismo tiempo más vídeos subidos y sigo con 370 suscriptores me río por no llorar vamos todos a suscribirnos al canal de un viajecito que tiene vídeos muy guays y acaban de estar en Nueva York en Navidad sí nos gustaría estar en Nueva York algún día eso pinta bien así que paciencia un buen viajecito no me acuerdo el nombre tenés que dejarnos por ahí el nombre no me acuerdo lleva tiempo YouTube de hecho para quien no lo sepa te da una ventana de 12 meses para que cumpla los requisitos y te lo da porque la gente lleva al menos un año para cumplir los requisitos de monetizar es normal lleva mucho tiempo es sacrificado en algunas partes pero Marcelo Marcelo ah un viajecito perfecto Marcelo así que paciencia que todo llegará Wagner hola de Brasil muy divertido ver sus viajes si continuasen en Brasil no sé más terían unos 100.000 inscritos vamos vamos infelizmente solo teníamos seis meses de permiso yo creo que usted sabe estamos muy felices de exprimir todo lo que conseguimos hacer lo que hicimos en Brasil en seis meses hicimos mucho hay 46 videos yo creo la lista completa de videos de Brasil 40 y tal videos y hicimos mucho se callar después de Argentina estábamos a hablar que se callar continuamos y entramos en el sur de Brasil que tengamos cosas pendientes voy a leer las preguntas de Instagram que si no la enredo en el chat si capaz que hay más entras por el otro lado Vanessa por donde andan en Buenos Aires bueno ya dijimos que estábamos cerca de Cava cerca de Cava muy cerquita de Cava Raque 771 Rubén tiene que estar feliz porque cada día estás más bonita ya que los dos hacen una hermosa pareja muchas gracias Vane no? Raque 771 Raque 771 Lino Franca Junior cuando vuelven a Brasil bueno ya contestamos Clara Gaeta cuando nos podemos juntar de nuevo yo sé que estamos lejos pero pasamos una buena tarde Clara si no me equivoco es la Clara que estaba de Atlántida si la Atlántida que estaba con su papá una vez estábamos dos o tres viajeros estábamos compartiendo una noche y pasó la nena con Clara con su papá e iban con una red iban a pescar iban a pescar iban a pescar de red pescaditos chiquititos así no me acuerdo como se llaman en Uruguay acá es parecido al cornalito en Argentina pero tenía otro nombre en Uruguay si no sé cómo es no me acuerdo bueno y cuando volvieron nos regalaron el baldecito estaba la nube rutera ahí en esa juntada también y al final bueno le dijimos que en vez de regalarnoslo que vengan al día siguiente o ese mismo día fue y compartir con nosotros y se vinieron el papá y ella y estuvimos compartiendo un día re bueno jugando ahí al tejo ¿era? al tejo jugando al tejo comimos los cornalitos estuvo bueno un abrazo para tu papá y para vos preguntaba también por Instagram hola ¿cuándo regresan a Uruguay? tendríamos que entrar a Uruguay y hacer una juntada casi seguro yo creo va a ser cuando visitemos Entre Ríos saltamos metemos la patita y porque al final por suerte es chiquito entonces tenemos ganas nosotros teníamos mucho retraso de los vídeos cuando estábamos cuando estuvimos en Uruguay entonces toda la gente que juntamos de Uruguay no la llegamos a poner cara así que cuando estemos en Entre Ríos bien cerquita entramos hacemos una juntada y nos conocemos por Uruguay Oxiurus preguntó vos está en vídeos sobre Galacia Galicia Galicia ah Galicia sí dos vídeos en Galicia esta semana la próxima la cuarta feira y no domingo va a tener un poco de Galicia la cuarta feira va a tener nuestra ciudad donde moramos donde crecimos y donde nos conocemos y después no domingo hicimos un roteiro dos lugares perto de la casa meia hora de carro y es muy lindo muy lindo yo creo que va a ser largo un vídeo largo y grande pero vale la pena ver asistir tengo que decir que es muy cómodo hacer el directo así en el sofá no sé si os dais cuenta pero esto aquí está la mesa la mesa baja y se hace sofacito así normalmente estamos aquí sentados con el ordenador aquí entonces va hacia allí la cámara ahora está como ahí de frente claro y está mucho más cómodo ahí arriba está la librería algún día se verá algún día haremos un Van Tour así está un poco más teníamos pendiente el Van Tour lo íbamos a hacer en Brasil y al final se nos fue el tiempo pero yo la verdad es que lo quiero ver grabado tengo intriga este directo del micro porque literal lo enchufamos sin testear nada y está funcionando Real Madrid 3 Barcelona 1 bueno hay que echar a la porta hay que echar a la porta que él sacó a Messi no sé quién está conmigo juntada en Uruguay dice Susana Hugo pregunta ¿cómo hacen con el seguro de la furgo y la ITV? ah buena el seguro lo contratamos en Argentina con Federación Patronal patronal sí es la patronal y es un seguro que cubre todo el Mercosur es decir nos cubre Argentina Uruguay Brasil bueno todo el Mercosur y la ITV no hace falta porque la ITV es de cada país nosotros el vehículo entra en estos países como turista entonces no te pueden pedir ningún tipo de revisión si la furgo vuelve a España algún día ahí en España sí que claramente nos van a multar por no tener la ITV hecha o bueno supongo que será cuestión de pedir cita y nada más llegar a hacerla o bueno pero en el extranjero no te pueden obligar ni a la ITV la ITV para los que no lo sepan es como la BTV la BTV de Argentina y con el seguro sí como hubo ahí un poco de lío porque al ser matrícula extranjera tienen como distinto orden en la nuestra es números y letras y la Argentina tiene letras primero o algo así entonces como que en algunos seguros les da error al meterlo en el sistema bueno tuvieron que hacer ahí como un papel de rectificación o tal pero bueno se arregla y es un seguro pues normal seguro es que me quema mucho bueno un seguro en Mercosur bueno a terceros en Mercosur a terceros solo te puedes hacer como turista un seguro a terceros no puedes ponerle ninguna póliza extra ni pagando nada ni pagando qué bueno no hay problema a ver mientras cubres al otro ya está te banco hermano se puso chamullero la puerta bastante chanta viste viste parece me hace acordar al de los Simpsons Tony el Gordo se llama sí no sé a ver había que limpiar las cuentas pero se podía haber portado mejor con Luis Suárez segundo goleador histórico no sé o tercero y con Messi con Leo así que yo me voy a a La Rosa si se va Messi después pero bueno soy del Barcelona era bastante enfermo el Barcelona y volveré cuando la puerta se vaya y acá para quien no lo sepa de River así que si alguien me regala una entradita de River intentamos comprarla para no me acuerdo qué partidora Boca-River River-Boca carísimo y me dijeron tengo un amigo que es socio y está difícil hasta para los socios acá en Argentina ir a las cuchas también queríamos ir a ver a la selección y era imposible también carísimo y dicen que voló en una hora cuando presentaron la copa por eso imposible y carísimo pero iremos al museo del ah podemos ir al museo ah que no fuimos podemos ir al museo de River y curiecer el museo de Boca ahora Messi y Suárez nuevamente juntos en Miami sí la retirada vas a acordar cuando se retiraron señores Anillos bien merecida la verdad es que ya no quiero que ganen más que se diviertan y que disfruten Adilson Núñez da Silva acredito estamos viviendo acredito que es la primera vez que el algoritmo de YouTube acerta me indica algo interesante descubrí el canal de ustedes por acaso y estoy gustando de más muchas gracias estamos muy felices aún que la gente ya salió del Brasil hay 40 y tal más de 40 videos en la lista completa que puede encontrar en el canal del Brasil y hecho con mucho cariño nos gustamos mucho del país de la tierra y de la gente gente muy más solo teníamos 6 meses de permiso aún más y se callar voltamos después de Argentina Belén escribe la familia hemos dicho que nos gustan mucho los videos consideramos que los videos son geniales tienen buen equilibrio entre enseñar paisaje cultura y lugares lo que me gusta y va al live además que tenéis un carisma y sois simpáticos y humildes así que es positivo solo que tenéis que volver pronto que si os quiere cierta que bonito muchas gracias Belén la verdad es que como decíamos no se puede tener la chancha y los 20 a ver este mes y medio nos acostumbramos mucho a estar en casa y costó volver costó un huevo volver pero acá estamos y es que Argentina se viene con toda entonces también tenemos muchas ganas para adelante creo que nos dio un poco el bajón también por llegar y que la furgo no estaba en buenas condiciones porque había que limpiar todo ordenar todo hacer todas las gestiones bueno nos pasamos dos días de un lado para otro buscando gas que no encontrábamos gas yendo a supermercados todas esas cosas entonces era como un poco de uff ahora que estamos ya en modo más bad life ya tenemos todo acomodado todo bonito hace calor ya nos juntamos con amigos bueno ya ahora ya ya estamos ya y tenemos unas ganas tenemos muchas ganas de Argentina muchísimas muchas ganas de Argentina y del 2024 tanto en las redes como en YouTube bueno pero no a nivel de trabajo de ganas de lo que se viene porque hay un montón de no le podemos decir nada a ver si no la lío no la cago pero tenemos proyectitos muy guay estacionados apartados desde uno desde junio pasado que tenemos ganas de hacer cosas que no hubo tiempo pero si conseguimos sacar tiempo ahora tenemos muchas cosas así como ven que ahora mismo estamos acá en un sofá distinto ya el primer directo bueno estamos intentando innovar un poco vamos a hacer cosas distintas tanto en los videos como en los directos tanto en las redes sociales van a cambiar un poco vamos a ponerle muchas ganas así que tenemos ganas de este año que se viene ¿qué te iba a decir? iba a mostrar un poco de spoiler la gente que se quedó acá una hora ya en el directo se merece saber que bueno vamos a vamos a la saco voy a sacar a ver si vengo acá se sigue escuchando porque estoy al fondo estoy hablando bajito al fondo de la camioneta estuve te preparando es que yo sigo aquí vale Hugo como que la furgo no estaba en buenas condiciones no la cuidaron bien si la furgo quedó en un en un garage aparcada pero quedó cerrada y nosotros habíamos dejado todo pues con insecticidas con trampitas porque no queríamos que entrar a ningún bicho ni nada entonces claro fue llegar tener que limpiar tener que acomodar todo traíamos de Europa toda la ropa de invierno que aquí había que nosotros la ropa la envasamos al vacío con unas bolsas de vacío para poder guardarla sin perder mucho espacio en la furgo entonces hubo que envasar todo otra vez bueno ir a la lavandería lavar todas las sábanas todas esas cosas a nivel de de cosas de la furgo de motor y todo eso estaba todo bien pero mira lo que viene ahí mire lo que tenemos para acompañar el mate para celebrar el año de YouTube vamos a a soplar la velita vamos a soplar la velita ahora ¿cómo lo ves? tenemos cinco minutitos con el mate pinta ya ¿no? que ya comimos hace un rato largo pero che tú no puedes comer esto que eres diabético me voy a pinchar un poquitito y ya está me voy a una cucharita vos comés el resto este año también tenemos ganas de cuidarnos enseña la tarta mira que buena mira que bonita es chiquita como mi mano pero pintona si mira que bonita y esto nos da para los dos y nos sobra así que vamos a soplar la agarraste el mechero si vamos a soplar la velita del primer año en YouTube del plan Pangea a ver si no ahora que no prenda ¿te imaginas? ahí está bueno esta es nuestra y de ustedes porque juntos lo rompimos en el 2023 pero en el 2024 va a ser mucho mejor el doble así que felicidades para ustedes para nosotros y muchas gracias para esta hermosa comunidad que se ha creado y que esperamos que siga creciendo y que nos sigan acompañando por Argentina y por todos los países que se vengan por delante ahí está ¿soplamos a la de tres? tres una dos tres bien ahora la cara muy bien os daríamos un trocito a cada uno pero si pero bueno esta no me da ni para un trocito virtual un trocito virtual espero que hayan soplado con nosotros así que por muchas más de estas mira que bueno repartan dice los Pangea seguidores que bueno este micro sabes que este micro me da miedo cuando chupo la bombilla o cuando toso es como que estoy más cerca que la computadora capaz me están escuchando todo dice que se escucha genial Lucas que gran compra los micrófonos ah buenísimo y realmente no se crean alguno pensará algún bueno alguien pensará que es porque tenemos al contrario cada compra de estas es a lo mejor un mes menos un mes no pero dos semanas menos de de arroz para el viaje pero es que estamos poniendo toda la carne en el asador estamos invirtiendo en el viaje y bueno sin sin pelos en la lengua podemos contarles no que opinas lo que se viene si vamos a ver mientras Ange hace acá un desastre no se que está haciendo que hace el parábolo ponela en plan ah mira que bonita eh ahí tipo profundidad no le da profundidad y vos venite un poquito más para mi espectacular se me ve con profundidad mira buenísimo eso que justo se me encendió la lamparita de contarles que estos micros y así estas cositas que invertimos en el proyecto no es que nos sobre la plata sino que le ponemos toda la carne al asador bueno es una inversión sí y a lo mejor esto nos hace que tengamos dos semanas menos de ahorro para que dure el viaje más tiempo tenemos más o menos más o menos como para este año ¿no? sí y por eso la queremos romper este año porque si bien el primer año fue más rápido del que pensábamos en cuanto a crecimiento de comunidad económico y todas estas cosas no cubrimos todavía ni la mitad de los gastos mensuales que tiene vivir respirar comer y viajar también gastamos menos que en la vida cotidiana que teníamos allá sí evidentemente se gasta menos no tienes facturas la energía facturas facturas no de comer facturas de bills ¿no se llaman facturas también aquí? no lo sé recibos ¿recivos? recibos o facturas capaz que factura también también bueno pero se gasta ponerle y bueno estamos ganando ya en YouTube como saben pero no tenemos ni patrocinadores no hicimos negocio con nadie y entonces no cubrimos todavía ni la mitad de los gastos son objetivos de este año objetivo cubrir más los gastos ¿no? así que no es que sea infinito pero ya ven que ponemos todo lo que tenemos todo hasta el último peso va a estar en el plan panjera y si hay que parar y dijimos la cagamos no tenemos más para viajar paramos un par de meses y trabajamos que no pasa nada en cualquier ámbito en lo nuestro o en cualquier cosa así que así somos no sé qué iba a decir estabas poniendo en segundo plano la tarta yo dije lo de lo de que ojo que tampoco sobra pero que estamos poniendo el último peso no, no era de eso me olvide ¿qué más? bueno, no sé bueno, vamos cortando la tartita capaz no, no está tan bonita ahí, mirala le iba a contestar a un viajecito a que preguntó ¿hacen los vivos con la GoPro o desde la cámara de la compu? ah, buena desde la cámara de la compu directamente hacemos los vivos queremos probar algún preestreno que hagamos hacerlo con la GoPro para poder salir fuera ¿no? no queremos salir con el ordenador afuera sobre todo en estas zonas especialmente aquí cerca de Cava estamos muy en medio de la multitud y hay algunos barrios que no conocemos del todo claro así que no queremos sacar la computadora en cualquier parque pero nos gustaría probar con la GoPro para poder salir fuera con las sillas y bueno hacer es otro de los objetivos de este año hacer los preestrenos innovar salir del sofá un poquito más entretenidos y más dinámicos y se vienen muchas cosas si ahora ven una tarta es que se vienen muchas cosas hasta en los preestrenos así que creo que les va a gustar todo y y lo que dice Anche el primer paso era de estos micros para movernos ahora mismo me puedo ir para allá a 20 metros que van a seguir escuchando el siguiente paso es la GoPro que hay un software que se puede bajar a la computadora gratis y la misma computadora que estamos usando va a tener con el cable la GoPro y podemos estar ahí fuera sin sacar la computadora él dice que yo probé la GoPro en vivo desde Times Square y fue un desastre pero probablemente fue la conexión así que borré todo claro es que nosotros decimos usar la GoPro pero conectada al ordenador sí hay un software con un cable largo o con bluetooth pero tener la cámara conectada al ordenador y que el vivo se gestione desde el ordenador no es lo mismo que sí que es verdad que puedes ir con la GoPro e ir haciendo ¿ah sí? puedes conectar sí sí eso no lo probamos lo que decimos es con un cable cable USB-C el mismo que no enchufamos cualquier cosa acá te bajas desde la web de GoPro hay un programa gratis que es para conectar webcam de escritorio y le sacas la de hecho para que no se caliente dicen le sacas la batería y así no se calienta mientras estás en tu vivo y vamos a probarlo en el siguiente preestreno domingo que viene capaz que la liamos pero bueno eso no lo probé pero claro no tenía la compu claro en Times Square no vas a ir con la compu Times Square en fin de año espectacular dice Horacio facturas de gas agua luz facturas para comer facturas de chorizo y morcillas caseras ¿facturas de chorizo y morcilla? ¿what? o sea facturas saladas eso nunca lo probé yo mira pero será algún tipo de producto que no es la factura tal cual sino otra cosa que es sobre chorizos mira o sea las facturas para comer las conocíamos pero no sabíamos lo de lo de las facturas de chorizo y morcilla la morcilla acá está riquísima es un poquito distinta a la España me gustan las dos pero hay que probar morcilla acá no comimos morcilla este año dice Alex Ferreira si con móvil celular no es mejor hacer directamente con el móvil conectándolo a YouTube para hacer el directo también es otra opción también sí porque estos micros tienen también la entrada para el teléfono así que podríamos usar estos micros con el teléfono sí bajará a lo mejor un pelín la calidad del o capaz que no del video pero el audio debería ser la misma vamos a innovar todo capaz que este domingo hacemos ese experimento nos vamos por ahí a hacer el preestreno dice que compró una DJI Osmo Pocket 3 y solucionó el problema que tenía con la GoPro de la falta de luz en las noches sí la noche siempre lo más complicado de todo si ustedes ven nuestros videos algunas tomas de noche normalmente son con la GoPro pero muchas otras si está muy dura la cosa le damos con el teléfono de ella y tiene un poco mejor de resolución en la noche estas son las cositas técnicas que estamos hablando con Marcelo pero si a ustedes les parecen interesantes o así capaz que estaría bueno tener un canal secundario para hablar de estas boludeces es que no no voy a poner más cosas en la lista porque no tenemos te cortaste el pelo dice Rubens un abrazote ah Rubens Rubens el de Vigo a ver dónde está Rubens Martins ah Rubens colega qué tal sí me lo corté es verdad me encontré con los amigos para ustedes antes de cortar el pelo y no pudimos encontrar tenemos pendiente ahí un restaurante tenedor libre brasileiro pero bueno para la próxima será explican que en algunas zonas le llaman facturas a los embutidos no sé si se referirían a eso y dice también Rubens se les dice facturas al chorizo la morcilla el jamón la bondiola ah o sea al fiambre al fiambre sí ah mira en España se dice charcutería no eso es donde se vende donde se vende por fiambre acá se dice fiambrería la charcutería no existe la palabra charcutería ah pero allí también hay fiambrerías en España ¿no? sí qué quilombo no sé yo estoy bien calado dice Mariela se refiere a que en Uruguay le decimos factura a los recibos de luz agua teléfono sí Mariela en España también por eso estábamos explicando la diferencia de facturas de papel a facturas de medialunas sí bueno yo creo que vamos a ir cerrando este directo si no ¿qué les parece a ustedes? hay 63 personas están aguantando bastante para hacer una hora y media no sé si es el récord el primero ¿cuánto le dimos? una hora nada más creo que este es el récord es que solo hicimos dos directos largos este y el primero el resto fueron todos los preestrenos como ya sabéis los domingos de antes del vídeo sí que volverán el próximo domingo habrá un preestreno media hora antes del vídeo tres y media ahora argentina uruguaya brasileira brasileña depende de la zona casi todo Brasil chilena sí creo que también y siete y media de la tarde españolas preestreno y después a las 4 de la tarde de estas zonas de Sudamérica es el episodio nuevo y a las 8 de la tarde y a las 8 de la tarde españolas episodio nuevo eso los portugueses los brasileños entenderán van a voltar los episodios los vídeos nuevos en la cuarta feira y en los domingos y son los domingos o preestreno que la gente llama preestreno Pangea que es estar en vivo al vivo hablando con vos antes del nuevo vídeo a 15 y 30 horas de la tarde mira en realidad se le dice facturar un cerdo al hecho de hacer con él choris morcis liquidarlo bueno pero facturar el cerdo mira que curioso sí van a aprovechar todo pasan un mate dice Mariela somos fieles dice Susana los extrañábamos será qué bueno muchas gracias igualmente nosotros también así que ahora si todo va bien volvemos a la rutina volveremos a estar más presentes sí 2024 se viene con toda este miércoles ya vuelven los miércoles de vídeo y el domingo vuelven los preestrenos y vídeo así que vamos a charlar media horita antes luego no se olviden de activar la campanita para que les avise y les mande notificación YouTube porque a veces vieron que en diciembre hubo vídeos extra hubo sí algún viernes nos sobraba contenido y regalamos uno más así que activen la campanita por si de vez en cuando a lo mejor subimos algún contenido extra o bueno para estar así más más al tanto sí y los animamos a seguirnos en Facebook o Instagram lo que ustedes prefieran TikTok también tenemos pero bueno si hay alguien lo principal que no es YouTube es Facebook e Instagram sí ¿no? y ahí quedamos en contacto más cotidiano pero igualmente dos veces a la semana vamos a estar acá y un directo a la semana vamos a estar acá y estos directos largos estas inversiones que estábamos hablando antes del micro y todas estas cosas de salir la idea es tener un directo largo sin comprometernos porque también hay que disfrutar un poco del viaje a ver qué vas a decir a ver qué vas a decir no boluda para sin comprometernos sí porque hay que disfrutar del viaje también pero que intentaremos que cada mes y medio tener uno de estos largos no cada mes y medio dos no no cumplas promesas que no sabes si puedes no cumplas no no prometas no hagas promesas no hagas promesas que no sabes si puedes cumplir no quiere que me comprometa pero es que no me estoy comprometiendo la idea que tenemos es de que si dé al tiempo cada mes y medio dos tengamos uno de estos largos tampoco va a haber 20.000 de estos porque como estamos conectándonos cada preestreno en los domingos van a estar cansados de nosotros sí tampoco queremos no es lo que estoy diciendo lo estoy diciendo cada mes y medio o dos bueno que te líes si ustedes quieren nos vemos acá así de distendidos en el sofá o en el parque una horita y pico bueno nos despedimos ahora sí gracias por habernos acompañado en esta hora y pico aquí tenemos la tartita vamos a hacer ahora que me la voy a comer yo porque Rubén es diabético como sabéis y no puede comer estas cosas a ver una cerecita voy a agarrar eso te lo doy ves no me gustan esas no vamos a comerla ahora vamos a hacernos otro mate y bueno muchas gracias por volver con nosotros seguimos acá en contacto y y nada feliz 2024 para todos nos vemos en la semana que viene en el preestreno o en redes sociales si queréis compartir un poquito de nuestro día a día eso chao 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 Gracias.